3, 2, 1... ¡Temora! 3, 2, 1... ¡Temora! 3, 2, 1... ¡Temora! 5, 2, 1... ¡Temora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a segundo! ¡Tito! ¡Tzalo bero bero adverdaren zat! ¡Ai, ai! ¡Titzenla! ¿Donaen Rito? ¿Eszateñin zuan ehan? ¡Sarzaitez! ¡Presaude! ¡Bai! ¡Bale! ¡Daloc, prest! ¡Dito entzuteko! ¡Hiru! ¡Di! ¡Bat! ¡Denbora! ¡Sarzaitez! ¡Gracias! ¡Amar segundu! ¡Démona! ¡Txalo, berobat, ritolentzat! ¡Eta orain bai, orain bai, orain bai! Se saia dena oa orkestea, se saia dena oa ekegiten duten aegitea. Siñeskoa, ingolitzai dakea oa egitea. Se estan deskojonando jo solo. ¡Txalo, berobat! Berai entzat. Itzelak, orain bai, epaien erabakia. Alde batera edo beste aldera, seguek erabaki. Nori izan den, bale? Bat, bi eta iru. Bale, txalo, berobat, itoren entzat! Bu! � CDBU1 Lebro! Nai5 Okerr Empalte G7 Gracias.